Se nos pide que simplifiquemos la expresión trigonométrica dada. Como no hay sustituciones obvias, lo único que pueden hacer es restar las dos fracciones obteniendo primero un denominador común. Observe cómo el mínimo común denominador será el producto de los dos denominadores. Y por lo tanto, necesitamos multiplicar el numerador y el denominador de la primera fracción por la cantidad 1 más seno x y necesitamos multiplicar el numerador y el denominador de la segunda fracción por 1 menos seno x. Avancemos y configuremos esto. Nuevamente multiplicamos el numerador y el denominador de la primera fracción por 1 más seno x. Y multiplicamos el numerador y el denominador de la segunda fracción por la cantidad 1 menos seno x. Observe que ahora tenemos un denominador común de la cantidad 1 menos seno x veces la cantidad 1 más seno x. De nuevo, el denominador común es ahora los factores de 1 menos seno x y 1 más seno x. Y el numerador común es 1 más seno x. Y el numerador común es 1 más seno x. Y el numerador ahora va a ser dos veces la cantidad 1 más seno x menos dos veces la cantidad. 1 menos seno x. Ahora borremos los paréntesis en el numerador y el denominador. En el numerador, distribuiremos dos aquí y, debido a la resta, podemos pensar en distribuir dos negativos aquí. Distribuir dos nos da dos más dos seno x. Y luego distribuir dos negativos da dos negativos más dos seno x o menos dos más dos seno x. Y ahora en el denominador tendremos cuatro productos. Distribuimos el uno en el segundo binomio, y luego distribuimos seno negativo x en el segundo binomio. Entonces, una vez uno es igual a uno, y luego una vez seno x es positivo seno x o más seno x. Entonces tenemos un seno negativo x veces uno que nos da menos seno x. Y luego el seno negativo x veces el seno positivo x es el seno negativo al cuadrado x o menos el seno al cuadrado x. Y ahora combinemos términos similares. En el numerador, observe que dos menos dos es igual a cero y dos seno x más dos seno x es igual a cuatro seno x. En el denominador, seno x menos seno x es cero, dejándonos con uno menos seno cuadrado x. Sin embargo, podemos hacer una sustitución de uno menos seno cuadrado x porque teta cuadrado teta más coseno cuadrado teta es igual a uno. Si restamos teta al cuadrado sinusoidal en ambos lados, podemos sustituir teta al cuadrado por coseno por un seno al cuadrado menos teta y, por lo tanto, podemos reemplazar uno menos seno cuadrado x con coseno cuadrado x. Esto es igual a cuatro seno x dividido por coseno cuadrado x. Sin embargo, en lugar de dejar esto como un cociente, escribamos esto como un producto. Podemos escribir esto como cuatro veces vamos a escribir seno dividido por coseno cuadrado x como seno x dividido por coseno x. Multiplicado por uno sobre el coseno x, donde sabemos que el seno x dividido por el coseno x es igual a la tangente si uno dividido por el coseno x es igual a la secante x. Y, por lo tanto, escribiremos la expresión simplificada final como cuatro tangente x veces secante x. Espero que hayas encontrado esto útil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!